Tendrás que acudir personalmente con tu DNI. Tendrás que enviarnos por correo electrónico tu currículum vitae. Si no tienes currículum te podemos ayudar. Para ello no olvides traer una vida laboral actualizada, una foto de tamaño carnet y todas las acreditaciones académicas y nosotras aquí te lo elaboramos. Procura no olvidar que tendrás que acudir al Club del Trabajo al menos una vez cada seis meses, para que el sistema no te dé de baja en nuestra base de datos y así poder acceder a las distintas ofertas que ofrecemos. Contacta con nosotros en el teléfono 956 780106 ext. 2155 y a través del email clubdeltrabajo.es Síguenos a través del Facebook o la web sanroque.es barra Club del Trabajo.